Hola, hola mis amores, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, pero no van a decir durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, el día de hoy les traemos un reto, mi esposo y yo. Y bueno, es este reto del Yoga Challenge. Y bueno, aquí hay bastantes poses diferentes que pueden hacer. Y así que nosotros escogimos algunas para que, bueno, podamos intentar hacer. Y vamos a ver cuáles no salió y cuáles no. Así que quédense hasta el final del video y comenten en la parte de abajo cuál fue su pose favorita. Ok, esta es... ¡Au! Esta es la primera pose. Ustedes la van a ver aquí, 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 no sé, en la portadita. Y bueno, esta es la primera pose. ¿Qué más? ¡Sí, sí! ¡No se está fácil! La segunda pose es esta de aquí. Bueno, mi esposo es súper tieso, así que... Bueno, yo soy más flexible, pero bueno, vamos a ver si es que sí o si es que no esta pose. ¡Ay, es bébese! Ay, es bebé, es que... Así que apunto ese... Ok. He escogido de los... Es... Tiene que agacharse y de los hombros. Miren aquí. No, no. Espérenme, estorba mi pelo. Ok. ¿Recto? ¡No fue! Oye, ya, a ver, pero espera, mira, mira la foto, mira, ya, ok, ya, y rojazos, ok, no, no, estiras, estos co... no sé si lo logra o no, ok, es de noche con dolor de espalda, la segunda pose, la tercera pose es esta de aquí, ok, ok, estamos de... caliente, y a la espalda, 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 no, ¿sí? Esta es así Aquí en mis piernas Sí, claro, usted es del trabajo más Me toca Espérate Mira, sí, mira Ok, una, dos, tres Y la cabeza, sí Ya, vení Siguiente pose es esta de aquí Ok Sí Pero eso también está No, la cámara está más acá abajo para que ustedes puedan Puedan ver porque si les evoco más arriba no podemos Ok Me dice cuando, mis pies son aquí, ¿no? ¿Aquí? Ah, entonces aquí se las está Ya Hungry Beards No necesitamos hungry beards A ver Y yo, mis brazos aquí Y mis piernas aquí, ¿cierto? Ve aquí Una Espera, espera Una, dos Y tres Y apájate 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 Sí Ay, me lo he ido a las manos ¿Por qué me voy a bajar así? Porque miren Las pompis son como así No son así Solo Ajá O sea ¿Quién es recto? No, mira ¿Cómo está? Mira Es recto Él es nuestro A ver, otra vez Entonces A ver ¿Cómo lo dices entonces? A ver Entonces yo me pongo aquí Y mi cuello es súper levantado No sé si No sé si estaríamos logrando Esta es la siguiente ¿Yo arriba o usted de abajo? O yo de abajo Yo de abajo ¿Y yo de abajo? Ok Ok Espera Mira que es recto Esa sí es recto Mira Una Yo sí Ay, del otro lado es No ¿Aquí mis pies? Ay, Dios Y si se pone primero De abajo Así arriba ¿Sí? Ok Ok Una Dos Tres Ya Pero tiene que coger Sí, yo sé Luego me cojo Una Una Dos Tres 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 La siguiente Y yo Mis pies Bueno Esa Entonces yo me pongo Yo me pongo Yo me pongo Así Y usted se pone El revés Yo Yo soy El de verde Y estoy El de rojo Ok Yo primero Me pongo Ya Estoy En L Ay, ay, ay Me está Me está Me está Ay, ay, ay Qué especialidad Ay, 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 ay La siguiente Esta es la siguiente A ver, yo para acá ¿No es cierto? Ya Ok Yo me sostengo ¿Cuánto? Pero ¿Tú qué paralsas? ¿Y cómo? ¿Y cómo me? Ah, ya con este Me sostengo Una Dos Tres Pero 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 Usted se está dando Con el interruptor En el pie Ok Ya Una Dos Una Una Dos Tres Ni dos Pero ¿En qué Donde está? ¿Donde está su pie? Una Dos Ya te sostuve Ya Una Una Dos Y tres Listo Ay Es la siguiente Pose Ok Esta está fácil No Me irás a soltar Ya Junta los pies Una Dos Tres Uno Y Ya lo Puedo Ya está Mírate Ya Esta Es Estas dos Que vienen aquí Para mí Son las más Difíciles Bueno Una Porque En esta Que ustedes Están viendo Aquí ahorita Los dos Tienen que hacer Fuerza Pero bueno Mi esposo Él es Fuerte Yo así Y así Ah ok Ok Ahí Abeja Ahí Dos mil años más tarde Ya Lista Pero Si puedo Yo tengo Una Dos Tres Ya Ay Abe No puedes Yo puedo Si puedo Si puedo Una Una Dos Ya Tiene Una Dos Tres Ya Una Dos Tres Ay pero Usted Si puede Sostenerse Si usted Tres Por Una Dos Y Tres Ya Ay 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 Buen Si Si Ok mis amores Ya estamos por terminar Y bueno hay dos últimas Esta es la siguiente Y bueno esta es como que para estirarnos Para ya Para hacer la última pose De yoga challenge A ver Bien Yo creo que pie y mano primero Porque si ponemos los dos pies No vamos a poder Ya El otro El pie pues El pie Ya no puedo ver Ya no puedo Una, dos, tres Lo tiene Yes Ok Viene la última Pero esta yo voy a ir a debajo Yo voy a ir encima porque Ya me, ya me desonó mis rodillas ya Imagínate Es como que una roca Les cae encima O sea Aquí no Y dame primero Para poder estabilizarme Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Ya, una, dos, tres Eso se estira más Una, dos, tres ¿Qué? 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 ¿Aquí es que estés más abajo? ¿Cómo? Más abajo Y bueno mis amores Espero les haya gustado muchísimo Este video De verdad Parece que fuese fácil O bueno Sí estaban unas poses fáciles Pero aquí mi esposo Casi me deja sin rodillas Y bueno Este Yo creo que Sí se hace un poco más fácil Cuando O sea como que Cuando está En forma Dice mi esposo Que sale totalmente estropeado Pero bueno Me divertí muchísimo Y bueno Si ustedes van a hacer este reto Les recomiendo Primero que se calienten Calienten sus Sus brazos Su cintura Porque Bueno sí No está tan difícil Pero sí Está como que Para ponerse Recto Y cosas así Sí está Un poco complicado Y bueno mis amores Suscríbanse a mi canal No se olviden Darle deditos arriba A este video Si les gustó Y compartirlo con todos Sus amigos Nos vemos en la próxima Besos Bye Bye